El Instituto para la Competitividad Económica informa que, según datos, las perspectivas económicas para el año entrante sean optimistas, el cual se prevé que las proyecciones económicas en general continúen con una menor inflación, como lo ha sido en el mes de noviembre del presente año, y se espera que sea una tendencia que continúe en el mes de diciembre y enero del 2023. Ante ello, hemos entrevistado al director ejecutivo de ICE. El mensaje que nosotros hemos enfatizado mucho es que crecer un 3 o 4% es insuficiente. Nuestro país necesita crecer un 6 o un 8% durante muchísimos años y parte de ese crecimiento tiene que pasar o es una condición necesaria el contar con infraestructura portuaria que permita exportar más, permita a las empresas ser más productivas, permita importar productos más baratos y ser más competitivos. Como parte del análisis realizado por ICE, se resaltó que el crecimiento económico del país depende en gran parte del comercio marítimo en la región latinoamericana. A pesar de que el escenario económico para Guatemala se proyecta positivo, inclusive el mejor de la región, es importante tener en cuenta que para lograr mejorar los índices de desarrollo humano en el país, es indispensable alcanzar un crecimiento sostenido del 6%. Además, el ICE informa que para crear las condiciones que faciliten la atracción de inversión extranjera directa, que genere infraestructura que permita mejorar la competitividad del país y a su vez fuentes de empleo de calidad.